Con Vendium tiene el gusto de invitarte al próximo curso Aplicaciones Clínicas de los Concentrados Plaquetarios Con la participación especial del Dr. Raúl Parra Odontólogo, cirujano bucal y uno de los principales exponentes en el tema Un curso presencial dirigido a odontólogos, médicos y vionalistas La cita es en el Centro Comercial Locatelli, Avenida Las Delicias de Maracay Recuerda, estaremos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad Reserva tu cupo ya al 0412-462-2193 O visita nuestro sitio web www.compendiumpe.com Con Vendium es educación y formación continua DONDE CHIEF